Música Lastimosamente, un poco más de la mitad de los que están aquí estadísticamente tienen sobrepeso u obesidad. Nos dice el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esta noche quiero hablarles acerca de un tema que ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir. Ha cambiado nuestra economía, nuestras necesidades y por sobre todo ha transformado la manera en que disfrutamos el placer de alimentarnos todos los días. Quiero hablarles acerca de los alimentos. Los alimentos forman parte de nuestras necesidades básicas, razón por la cual tenemos la posibilidad de decidir dos, tres o más veces en el día qué comer y cuánto comer, siendo una necesidad a la que destinamos la mayor parte de nuestros ingresos mensualmente. Los adultos de las últimas generaciones hemos heredado a nuestros hijos un futuro que les dará una vida más corta. Sus hijos vivirán 10 años menos que ustedes, debido al entorno de alimentación que hemos creado a su alrededor. Las estadísticas de salud son muy claras. En Paraguay, el 18% de la población de niños, escolares y adolescentes sufren de sobrepeso y el 11% de obesidad. Este número va en ascenso. Y profundizando un poco más en los principales indicadores de muerte en Asunción, pasamos mucho tiempo preocupados y ocupados por el dengue y los accidentes de transporte, que también son causantes de muerte. Es algo innegable. Pero las estadísticas de salud son muy claras y los pueden ver ahí. Diabetes, mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades hipertensivas del corazón, son las principales causantes de muerte en Asunción. Esta realidad que vemos aquí, también es una realidad a nivel global. Las enfermedades relacionadas a la alimentación y las enfermedades cardiovasculares son las principales causantes de muerte en el mundo entero, hoy, aquí y ahora. Y es también ahora el momento justo de iniciar una transformación. Necesitamos de una revolución alimentaria. Hace poco más de un año, después de una profunda reflexión sobre este tema, iniciamos con dos grandes personas, Gaby y Curé, a activar bajo el nombre de Food Revolution Paraguay, mejor conocido como Tembiú Revolution Paraguay. Iniciamos silenciosamente haciendo talleres de cocina para niños de forma sencilla y práctica. Hoy somos más de 20 voluntarios, quienes activamos de forma muy activa en actividades como estas. Food Revolution es un movimiento internacional, iniciativa del chef británico Jamie Oliver, que promueve educación alimentaria utilizando la cocina como estrategia, como herramienta educativa y como estrategia contra la obesidad. Hoy, después de más de un año trabajando, estamos muy contentos de tener el interés de parte del gobierno del Departamento Central, con quienes hemos firmado un acuerdo por impulsar educación alimentaria en más de 700 instituciones educativas de todo el departamento. Un compromiso realmente plausible y admirable. Bien, para Food Revolution esta es la perspectiva. Este es el entorno, casa, calle y escuela. Iniciemos con la calle. El estilo de vida moderno, el mundo de la inmediatez, nos lleva a tener alimentos apenas levantando el tubo del teléfono o bajando el vidrio del auto. Las grandes marcas tienen una gran influencia sobre los niños a través de un marketing invasivo, abusivo y muchas veces falso. Él es José, mi sobrino. José cree que el huevo nace en el supermercado. Entonces, la gran pregunta para José sería, ¿qué nació primero? ¿El huevo, la gallina o el supermercado? Probablemente nuestros niños, nuestros hijos, hoy desconozcan esta fruta, pero no este producto. Desconozcan este alimento, pero no este producto. Estamos dejando que nuestros alimentos lleguen hasta nosotros en bolsas de plásticos y con cintas de embalaje. Estamos dejando que otros decidan por nosotros qué comer. Les invito a reflexionar sobre nuestra política alimentaria actual y por sobre todo les invito a reflexionar sobre la autonomía que tenemos en el momento de decidir qué comer y cuánto comer. Las grandes marcas están y seguirán estando. Eso es algo innegable y desde mi perspectiva, creo que ellas deben ser parte de la solución. Deben de poner en el centro a la salud y a la educación alimentaria, si no muy pronto dejarán de tener consumidores. La función del gobierno y la acción de la ciudadanía es vital para esto. La casa. El hogar solía ser el espacio donde se transmitía las recetas familiares y se mantenía viva la cultura alimentaria. Hoy esto prácticamente ya no se da. Debemos cocinar otra vez, en nuestras casas, con nuestras familias, e involucrar a los niños de esta actividad para darles habilidades de vida. La escuela. La escuela es el espacio donde aprendemos a leer, a escribir, a sumar, a restar y tantas otras herramientas que nos ayudan a ser alguien en el futuro. Ese es el objetivo. Personalmente creo que aprender sobre los alimentos es tan importante como aprender matemáticas. Y lo más interesante de todo es que podemos aprender matemáticas estudiando los alimentos. Podemos aprender a sumar y a restar en la cocina o podemos aprender a leer preparando una receta de nuestra rica gastronomía paraguaya. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué desvinculamos procesos tan importantes unos de otros? Educación y alimentación. El almuerzo y la merienda escolar son temas realmente importantes que aún no hemos resuelto. En algunas zonas rurales los niños dejan de ir a las instituciones si no hay almuerzo o merienda escolar. Es un problema social grave que aún no hemos resuelto. No hay educación que valga si hay hambre en el estómago de los niños. No hay educación que valga si la calidad de los alimentos que ofrecemos en nuestras cantinas y comedores escolares son pura basura. Seguiremos empeñando el futuro de este país, acortando el tiempo de vida de la futura fuerza productiva del Paraguay. Para el 2030 se predice que el 41% de la población mundial tendrá sobrepeso y obesidad. Los costos para la salud pública son muy altos. Para los gobiernos. Pero existe una buena noticia. La buena noticia es que todas estas enfermedades, las diabetes, las enfermedades cardiovasculares, son prevenibles, son muertes evitables. ¿Y cómo prevenimos? ¿Cómo arreglamos este problema? ¿Cómo solucionamos este problema? Enseñando a los niños sobre los alimentos. Enseñándoles desde chiquitos sobre el valor y la calidad de los alimentos. Esto se resuelve enseñando en las escuelas con jornadas semanales mínimamente. Soy de Fulgencio Llegros, Casa Pá. Mi papá es agricultor. No estudió agronomía, pero tiene profundos conocimientos en el tema. Y siempre se encargó de poner alimentos frescos para nuestra alimentación. Era realmente feliz y no lo sabía hasta que me mudé a Asunción para ir a la universidad. Comprendí entonces la crisis del sistema alimentario en el que estamos inmersos. Me frustraba después de tenerlo todo rico, sano y gratis. Me frustraba cuando debía ir al supermercado a comprar alimentos de malísima calidad, a un costo muy alto y sin saber ni siquiera de dónde proviene. Comprendí entonces el valor de la tierra y de las manos que lo cultivan. Estamos inmersos en un sistema alimentario donde vemos al alimento como una mercancía y no como un derecho. Donde vemos al sistema agrícola como un sistema para producir, producir y exportar en gran escala y no como un sistema para producir alimentos buenos, limpios y justos con el objetivo de nutrirnos. Como país no nos sirve absolutamente de nada ser el quinto exportador de carne en el mundo o el cuarto exportador de soja en el mundo en manos de unos pocos y a costa de la salud y educación de los niños. Bien, este tema es profundo y podríamos hablar de diferentes puntos de vista. La buena noticia y lo positivo de esto es que la decisión está en nuestras manos en el momento de decidir qué comer y cuánto comer. La otra buena noticia es que debemos enseñar a los niños sobre los alimentos. No quiero desaprovechar esta oportunidad y quiero transmitir un mensaje especial de parte de todos los activistas de la alimentación por la construcción de un mundo mejor y un sistema alimentario más sustentable. Nuestro deseo es que ustedes nos ayuden a formar un movimiento fuerte y sostenible para educar a todos los niños sobre la alimentación, inspirar a las familias a cocinar otra vez y ayudar a todas las personas en Paraguay y en el mundo a pelear contra la obesidad, revalorizando nuestra cultura alimentaria, nuestros alimentos locales y las manos de los agricultores que lo producen. Si apoyan este deseo, les invitamos a vestir la cinta de color lila por la educación alimentaria y contra la obesidad. Gracias. Gracias.